Música Con su venia Presidente, muchas gracias. He escuchado con una atención, como muchos de los compañeros diputados que estamos aquí presentes, ante las intervenciones de todos nuestros compañeros diputados, y al igual que ellos, coincidimos en la gran preocupación de la omisión legislativa que ha hecho la Cámara de Senadores. Es por ello que tengo la oportunidad de poder hablar ante este Pleno y señalar nuestra más enérgica protesta contra el actuar de la Cámara de Senadores. Creo que en ella existen abogados, y muy distinguidos abogados en la Cámara de Senadores, pero no creo que los hayan chamaqueado. Al contrario, creo que se les olvida que el artículo 50 de nuestra Constitución señala claramente que el Poder Legislativo está depositado en dos Cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El haber dado por terminado, haber cerrado su periodo extraordinario sin haber terminado esta Cámara Revisora de las minutas que estaba remitiendo el Senado, está incumpliendo con la Constitución. Y si bien es cierto, nosotros debemos enmendar el trabajo que no hicieron en la Cámara de Senadores, en nada afectará el que podamos emitir un voto a favor de la minuta como fue remitida, y desde luego reservando lo que ya han señalado otros compañeros diputados, que no estaba tratado en ningún momento en la convocatoria que nos hizo la Comisión Permanente. Creo que una vez más, compañeros diputados, en ningún momento podemos soslayar y mucho menos entender a la Cámara de Senadores, que los mismos son seres humanos como nosotros, pero no por el hecho de ser senadores, tienen el don de adivinar el trabajo y la responsabilidad que como Cámara de Diputados tenemos nosotros. Y aquí estamos, las dos primeras minutas que nos fueron remitidas el día de ayer, las terminamos y no por eso nos distinguimos diciendo que íbamos a cerrar el periodo extraordinario para el que habíamos sido convocados. Al contrario, esperamos para que ellos terminaran con la última de las minutas y nos fuera remitida esta Cámara. Qué lástima que no podamos y hacer entender a los señores senadores que también son seres humanos que se pongan en ese papel y ellos tendrán una gran responsabilidad como la tenemos nosotros como diputados. Por eso agradezco la oportunidad que tengo el día de hoy de decir que nosotros en ningún momento podremos avalar ese trabajo mal hecho de la Cámara de Senadores. Somos diputados, fuimos electos por el pueblo y tenemos que responderle al pueblo. Muchas gracias compañeros.